Bueno, hoy día se está dando el lanzamiento a esta actividad de tres días, este RAID Baqueano que se está dando inicio acá en nuestra comuna de Caldera y sobre todo acá en La Esplanada, donde nosotros como municipio también estamos apoyando esta actividad dentro del marco del programa de verano de nuestra comuna. Van a ser tres días de competencia, estamos muy contentos de que ellos hayan decidido la alargada también de esta gran competencia desde acá, de nuestra comuna de Caldera, desde acá del paseo acá de La Esplanada. Así que contentos de toda la participación de todos estos RAIDistas y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con ellos durante todo el año ya que también van a ser actividades durante el año 2015 y nosotros estamos también dispuestos a poder conversar y trabajar para que estas actividades se realicen de la mejor forma posible. Así que por eso estamos acá dando la alargada de esta gran competencia que va a ser de tres días. Bueno, hola muchachos, mi nombre es Fabián Piñones, hoy día salimos del sector de acá de Caldera con toda la gente, tenemos visita desde Arica hasta Punta Arenas, acá va a llegar Tocopía, así que los dejamos invitados para el día de hoy que vamos a salir, vamos a pasar por todo Caldera en dirección hacia las dunas y mañana tenemos un evento masivo en Las Machas, los invitamos a todos que puedan disfrutar estas carreras, estas competencias, que van a ser muy buenas. ¿Cuántos competidores son? Habemos alrededor de 200 competidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!